De esta manera podemos observar a lo lejos como se están ya llevando a cabo el riego de herbicida para matar las malezas aquí en el mercado del Barzón, ya que es un poco de contaminación, la hierba crecida, alimañas y la proliferación del mosco transmisor del dengue, se hace posible en estas condiciones que presenta esta instalación acá en la Colón Heroica Veracruz en el mercado del Barzón.